Te ponen un disfraz En las noches volaban Te podías salvar De la mano no te ibas a soltar Ero incondicional A quien iba a imaginar Que era un simple mortal Que no eras un mal Que me podrías derrotar Hoy me cuesta entender Que no tengo el poder Solo tengo el poder Tú lo hiciste real Era indensible Era indestructible Era mucho más Y parecía verdad Era indensible Era indestructible Tú lo hiciste real Ahora me toca borrar El personaje ideal El tiempo sabe curar Sabré volver a empezar Sabré vivir Sin nada a esperar Sin nada a esperar Sin nada a esperar Invencible Era indestructible Era indestructible Era mucho más Y parecía verdad Era indensible Era indestructible Sabré volver a empezar Sin nada a esperar Sin nada a esperar Sin nada a esperar Sin nada a esperar Y me iba a imaginar Que era un simple mortal Que no eras un mal Que no eras un mal Que me podrías derrotar Sin nada a esperar Y me cuesta entender Y me cuesta entender Que no tengo el poder Solo tengo el poder Y tú lo hiciste real Y tú lo hiciste real Era indensible Era indestructible Era indestructible Era mucho más Y parecía verdad Era indensible Invencible Destructible Y tú lo hiciste real Y tú lo hiciste real Gracias Aplausos